Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y por respetar las medidas que las autoridades sanitarias nos marcan con respecto a este virus que tenemos por aquí rondando. En el día de hoy esta sociedad continúa con sus actividades culturales y para ello hoy vamos a hacer la presentación de una trilogía literaria llamada 100 años de historia, cuyo autor lo tengo aquí al lado. Para presentarlo contamos con la presencia de dos grandes expertos como son Rafael Fernández y Juan Francisco Román. Les cedo la palabra a ellos para que presenten al autor. Buenas tardes señores y señores, señores miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Centro Cultural, socios, autoridades municipales y distinguido público en general. No todos los días nos concentra un acto tan importante como el que hoy tenemos entre manos, en el que nuestra localidad es protagonista de excepción a través de la presentación de la trilogía 100 años de historia de nuestro querido paisano Antonio Vázquez Jiménez. Si realmente hay un hijo de esta tierra en el que se pone de manifiesto su amor e interés por ella es a través de su persona. Investigador incansable y defensón a ultranza de nuestras señas de identidad tiene en su haber la publicación de varios libros, todos ellos de gran interés en el que Nerva, la mina o nuestro entorno cubren las páginas de unas obras que deberían estar presentes en nuestras casas como manantial donde beber o fuente de conocimiento de todo aquello relacionado con nuestro municipio. La figura de Antonio Vázquez es una constante en nuestro Nervae. Sus publicaciones tienen un gran calado y cada uno de sus temas no hacen otra cosa que introducirnos en una pequeña parte de nuestra historia ayudándonos a comprender e incluso a entender ciertos apartados de la misma. Antonio respira Nerva por los cuatro costados. Sus constantes viajes a nuestra población, su implicación en los actos que aquí se celebran y su forma de entender la vida nos hablan de un Nervense ejemplar, comprometido con sus raíces y siempre en una lucha constante por preservar todo aquello relacionado con nuestro querido pueblo con nombre de emperador romano. Al margen de esta trilogía que hoy nos ocupa, hace ya mucho tiempo, que Antonio nos habló del proyecto de su libro Nerva en imágenes. En aquellos entonces, nos resultó fascinante un proyecto de estas características, que aglutinaran sus páginas, aquellas fotografías e imágenes relacionadas con la historia de nuestra villa a lo largo del pasado siglo XX. Una obra fantástica que ha supuesto la participación y compromiso de un gran número de nervenses que han buscado entre sus fotos personales imágenes de acontecimientos, amigos, familiares, amigos, fiestas, eventos o momentos destacables, para dar forma a una obra que se ha nutrido del compromiso de muchas personas y que ha tenido Antonio como el mejor director de escena para dar forma a esta obra gráfica en la que se cumple con creces la máxima una imagen vale más que mil palabras. Nerva en imágenes se inspira en recuerdos, en instantes guardados en la memoria y, por supuesto, en aquellas vivencias recogidas en fotografías, para finalmente dar lugar a un crisor multicolor de lo que fue la sociedad de nuestro municipio en aquella nerva cosmopolita en sus últimos cien años, en los que, por cierto, ha llegado a escribirse la mayor parte de nuestra historia como municipio independiente. He de decir que cuando Antonio nos propuso a Juan Francisco Román y a mí mismo la redacción del prólogo de su obra, nos sentimos orgullosos por contar con el privilegio de participar en lo que consideramos una magnífica iniciativa del autor, una ventana gráfica abierta a la historia de nuestro pueblo y un motivo más reseñable para conocer nuestro transigir histórico a través de unas imágenes que dan forma a ese gran puzzle de lo que es Nerva a través de esta memoria visual. De igual forma, no puedo olvidar el agradecerle que contara nuevamente con nosotros para presentar esta trilogía que hoy llega hasta las manos de los más ávidos lectores y que se encuentra estructurada en tres volúmenes que albergan nuestra historia más contemporánea, comenzando con nuestra primera andadura como municipio independiente y abarcando nuestro transigir del siglo XX. De la aldea de Río Tinto a la villa de Nerva, volumen 1. El siglo XX, volumen 2. El siglo XX, la llegada de la democracia, volumen 3. Son tres magníficos volúmenes cargados de historia e investigación, constituyendo un puente para conocer el devenir de los hechos y un nexo de unión entre aconteceres que conforman nuestra pequeña historia, pero interesante al mismo tiempo, que ha venido marcando la leyenda a un nivel más que supramunicipal. Sin lugar a dudas, un arduo trabajo que nace otra cosa que profundizar en una centuria de historia llena de acontecimientos y en las especiales repercusiones en nuestra población de sucesos acaecidos a un mayor nivel. Felicidades, Antonio. Enhorabuena por tu magnífico trabajo. Mis más sinceras congratulaciones por contar con tu apoyo y colaboración en Nervaes y, sin lugar a dudas, mi énfasis más intenso para seguir animándote a que continúes en esta línea de trabajo que nace otra cosa que engrandecer nuestro pueblo. Hoy se concentran muchos factores positivos en esta presentación, comenzando por tu trabajo, por el lugar donde nos encontramos, la sociedad centro-cultural, la segunda más antigua de España, y también a veces el esfuerzo de instituciones públicas y privadas para hacer posible una realidad cultural y literaria que engrandecerá el fondo bibliográfico provincial y que formará parte de honor en este legado de libros que hablan de Nerva y su historia y que, sin lugar a dudas, tendrá el lugar que merece en los estantes de nuestra biblioteca municipal. Hoy, en víspera del día grande de nuestro pueblo, de ese momento histórico en el que todos, alzados con una misma voz e idéntico propósito, conseguimos nuestra segregación. Dando continuidad a esos sueños de libertad y autodeterminación, nos sentimos orgullosos de la gesta de otro nervense que, con esta trilogía, tiene años de historia, no hace otra cosa sino aportar más detalles y conocimientos a esa pequeña historia, pero ilustre, de un pueblo que todo supo hacerlo grande, a golpe de corazón, fraguando anhelos e inmortalizando hechos en el seno de una provincia que habla de una herva llena de historia, de arte, de música, de literatura y, por supuesto, de lucha y defensa de la libertad, derramando sangre y aunando esfuerzos. Es fácil para mí recordarte en nuestro ayuntamiento, buceando en los legajos del Archivo Histórico Municipal y tomando fotos de aquellos documentos que considerabas de valor, en esa simbiosis perfecta de tu persona y tu cámara, en esa carrera contra el tiempo de atesorar nuestra historia más relevante y de conservar nuestra memoria. En el recuerdo de esos instantes, trae a mi imaginación tu claro compromiso con el pueblo que te vio nacer y un sentimiento de respeto por quien derrocha esfuerzos en esa dura batalla de recuperar acontecimientos. Hoy es tu día, es el día de nuestro pueblo, en este mes grande para todos los nervenses y para todas aquellas personas que, residiendo junto a nosotros, comparten nuestro día a día y nuestros mismos objetivos. Creo sinceramente que el mejor colofón a estas líneas puede ponerlo mi compañero y amigo Juan Francisco Román, que dando lectura a un prosaico texto que ha preparado para esta ocasión, seguirá desvelando sin tapujos la admiración que sentimos hacia tu trabajo y hacia tu persona. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por contar con nosotros. Buenas noches, señoras y señores, autoridades, señor alcalde, concejales, miembros de la directiva del Centro Cultural, amigos del ámbito cultural. Era invierno cuando recibimos este compromiso de nuestro entrañable Antonio Vázquez. Tanto Rafael como yo aceptamos de muy buen agrado porque leer a Antonio y escucharlo es rememorar nuestra propia antología y existir. Permíteme, Antonio, tú que admiras muchas de mis profecías, que yo te eleve en esta torrida tarde de este extraño agosto de aconteceres auspiciados por el mal pandémico que nos trae de cabeza y nos está afectando. A pocas horas hoy, de los 135 años de existencia de este pueblo, donde tus páginas nos traen remotos tiempos y muchos aconteceres pasados, sabores agridulces, olores azufrosos, temperaturas altas que pisan con el crujir de los pies las sinuosas orillas que se convierten en el estío en crujientes vitriolos a orillas del río Tinto. Olores ancestro a barquillo de canela, a café de los viejos casinos, al mestranto que sirvió de almohada a aquellos puestos de melones y sandía en nuestra plaza de abasto. En otros tiempos, el pregonar de los quesos, el helaero de Valencia en aquella esquina de las cuatro puertas y a tanto y tanto que aquí, en esta trilogía, tú nos ofreces y tú has querido y quieres manifestarnos. Mi compañero y yo nos atrevemos a decir que estamos ante una obra inédita de mucho sopesar y muchas horas de trabajo y que nunca antes, con el debido respeto a los que hemos buceado en legajos archivos, a los que hemos perseguido la leyenda y el camino de nuestros ancestros, nos sorprende las horas inmensas de estudio que Antonio Vázquez ha tenido para la Villa de Nerva. No es más que el amor a tu tierra, al terruño intenso del olor azufroso penetrante y aquellas rúbricas de coronas de chimenea y silbidos de viejas y negras locomotoras. Esta es tu tierra, Antonio, poblado de ensoñaciones, de quiméricos recuerdos, de nombre de emperadores, de titánicos esfuerzos, desde el metal de los muertos a las estrellas mineros, quien marchitó tu silencio, quien abigarró tu cielo, quien alivió tus pesares en las noches de desvelo. En esta tierra de ocre aún destezan los luceros. ¿Quién dijo que nadie pudiera ser profeta en esa tu tierra? Por eso, utilizando este género como un sustantivo de lugar, llegará el lector a comprender que estamos quizás ante el cuaderno de bitácora que nos lleve a una de las más intensas rutas navegantes de nuestra propia historia, que más identifiquen a nuestro protagonista como mascarón de proa, que no es otro que encontrarnos en la excelsa figura de un hijo de esta tierra, amante y apasionado de la fase de estos lares. Nacer aquí, que por poco que parezca, ha sido y sigue siendo un privilegio, donde las orlas amarillentas de las marismillas guarnecen las aguas ensangrentadas de un río tinto y minero, entre sombras de malacate, desdibujadas por una luna plata y donde las espumas blancas discurren lentamente buscando el mar, el océano de las esperanzas, de otros tiempos y otros atardeceres latentes, donde el latir de los barrenos, el silbido de las locomotoras, se perdieron entre matinales salvos, rubricados por el frufru de los chisperos, en aquellas vías, con las profundidades de las entrañas de la tierra, con el gris pardo de las escombreras y el hetero azul, verdoso de las pirita ferrocobriza, que busca la veta de las profundidades. Hay mineros de río tinto, hombres de hollín y lobo, que yo guardo el más alto mirabel del recuerdo. Permítenos, querido protagonista, lo arte en esta frase de nuestra más entrañable Concha Espina, porque en una época dura de posguerra fue difícil para muchas familias sacar a los suyos hacia adelante. Sin embargo, en la Nerva de las dificultades siempre fue un espejo la cultura y la andadura de las primeras escuelas. Nace nuestro protagonista Antonio Vázquez Jiménez el 8 de agosto de 1942, un mes emblemático para la vida de Nerva dentro del seno de una familia de obreros. Tiene quizás Antonio como estigma educacional haber dado sus primeros pasos en las escuelas de la Virgen Milagrosa con la orden de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl y el mito de la querida y añorada Sor Modesta Santiago Mezquita, con quien terminaría casi sus primeras enseñanzas allá por 1958. Más tarde Antonio formaría parte del aprendizaje de la central eléctrica en las minas de Río Tinto. Corre el año 1962 y Antonio es llamado a fila para cumplir su servicio militar en la capital de España. Una vez terminada su milicia se traslada a Mallorca, donde conoce a quien sería su esposa, retornando hacia Madrid más tarde para iniciar su labor industrial en la compañía Pesicola, donde ejerce el cargo de jefe de producción y mantenimiento de la citada empresa durante 20 años. Es en esta época cuando Antonio se perfeció una persona e incentiva su formación profesional mediante cursos de mandos intermedios enfocados a la rama de maestría industrial. Su afán de saber hace que en 1974 acceda incluso a la Escuela de Ingeniería Técnica, pero la incompatibilidad de sus horarios de trabajo y clases más las asistencias a un taller propio que había creado le lleva a tomar la decisión de abandonar para dedicarse plenamente a su profesión. En 1987, ejerciendo labores durante más de diez años, en su propio taller decide independizarse y se dedica totalmente de pleno a la actividad de automatización. En 1990 crea la empresa Inaval Sistema, dedicada a proyectos de automatización en las más amplias disciplinas de la industria, y es que en esta misma empresa donde crea una escuela de formación de técnicos de sistemas de control de alto rango. En el año 2007 pone fin a su vida laboral, llena de retos como son los nueve años que duró el proyecto de telescopio Gran Tecán en la isla de Palma, el más grande del mundo, así como otros que tuvieron lugar casi de la misma medida a lo largo de la andadura empresarial. Pero Antonio es inquieto, intuitivo, enamorado y embajador de su tierra. Y lo mismo que graba en las retinas de sus ojos, el color, el olor, el sentir y la propia idiosincrasia de su gente hace que recoja los matices en el amplio diafragma de la cámara fotográfica. Antonio pretende con ello hacer llegar el elixir de la cultura y el rango de Nerva a cualquier recóndito lugar, más aún donde permanezca un hilo viviente de la gente de este su digno lugar. Ha sido su deseo en los últimos años alcanzar cualquier ruta que por enigmática que parezca abra camino, visitándola y recogiéndola como una auténtica simbiosis entre el río, la mina, los pueblos adyacentes y el ferrocarril de las minas de Río Tinto, con las ruinas de sus puentes, de sus túneles, los apeaderos y aquellas estaciones que formaron otro mundo en otro tiempo. Hoy, digno de lo que no es más que dejar escrito en las páginas de este emblemático documento nuestra historia, para no ya los que vivieron, sino para el resto de generaciones y para que los que quedan por llegar tengan a bien conocer el significado de nuestras propias reminiscencias. En 2012 fragó el proyecto de un libro modelo ejemplar, donde la pasión de Antonio se ve reflejada en los mejores primeros planos de luces y fotografías, visitando con ello otras minas y otros conceptos de la provincia de Huelva, incluso. En 2017, Antonio presenta el libro La Huelva Minera, con la historia de 42 minas de la provincia, resarciéndose con ello en el devenir de los tiempos, recabando información en los registros civiles, en los archivos históricos, en los ayuntamientos y en los legajos aún persistentes de las antiguas explotaciones. Estamos, pues, ante un proyecto innovador. Los que amamos esta tierra, los que hemos escrito sobre ella, los que hemos buceado en los archivos y seguimos hallando las huellas de nuestro propio pasado, creemos fielmente que estamos ante un proyecto de álgido valor, un trabajo que hoy queda para seguir completando la leyenda de nuestro pasado. Un estudio de investigación plena que, al acercarse personalmente a su página, comprenderá al lector la densidad de su contenido que cuenta, entre sus fuentes documentales, con el Archivo Histórico Municipal de Nerva, la Zalamea de nuestros propios orígenes, el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, el Registro Civil de Nerva, el Archivo de Fundación Riotinto, el Archivo Histórico de Huelva, la propia Diputación Provincial, el General de la Administración del Estado, el Senado de Madrid y la Memoria Histórica de Salamanca. Un extenso estudio que nuestro autor ha querido dividir en tres partes, la primera de Aldea de Riotinto a Villa de Nerva, con cuatro amplios capítulos en los que se narra la historia de nuestra propia segregación, dando como resultado la constitución de Ayuntamiento e Independencia de Zalamea la Real. Un segundo capítulo donde se aglutina el primer gobierno local emanando de las urnas, las juntas municipales, las ordenanzas y la propia enseñanza, el padrón, el censo electoral, la casa capitular, los gobiernos locales, el siglo XIX y las asociaciones y sociedades culturales de beneficencia. Un capítulo tres con apartado de infraestructura que recoge los deslindes, amojonamiento y poblaciones asacentes y limítrofes, con la propia Villa de Nerva, el barranco de Santa María, el abastecimiento de agua, la inauguración del cementerio y el traslado del antiguo, el alumbrado público, mercado y matadero y finalmente un cuarto capítulo que contemplaría celebraciones, aniversarios, el paro obrero, las carcinaciones al aire libre, las teleras. Permítenos, estimado Antonio, navegante, descubridor, agradecerte el honor de haber puesto en nuestras manos el prólogo de tu obra. No sin ello, pedirte la rúbrica más grandiosa que pueda existir y existió por estos contornos. No fue otra que la enigmática chimenea de piritas alzando su cortina de humo a los cielos del infinito. Es pues nuestro deseo que una pequeña fotografía que sabemos a ciencia cierta que tienes y guarda en el rincón de tu alma se plasme, como así lo has hecho, a pie de estas líneas para acompañar dignamente la gloria del prólogo que te ofrecemos, con nuestros mejores deseos a su autor y con la esperanza siempre puesta en que la lectura de su obra llegue a los confines de aquellos que amen por siempre a esta tierra. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes, querido. Me tengo que recuperar, me tengo que recuperar porque estos dos amigos me han ablandado demasiado. Dios mío. Bueno, aquí estamos para hablar un poco de la historia de Nerva que yo he procurado, yo he procurado de meterla dentro de estos tres libros para que sirva de conocimiento para, como yo cuando llegué a ellos, pues no tenía ninguno, que sirva de conocimiento para aprender un poco de la historia tan grande, tan dura y tan importante que tiene nuestro joven, nuestro joven pueblo. Y de eso vamos a hablar un poquito. Primero voy a dar las gracias a todos los presentes, a las autoridades, a los amigos y a todos los que estáis aquí porque venir con un día como el que hacía hoy de calor y con el problema que tenemos con la dichosa pandemia, pues es un ejercicio de voluntad. Entonces, os estoy agradecidísimo de que, bueno, pues podemos dedicar un ratito a hablar de las cosas nuestras, de nuestra pequeña tierra. Estos dos amigos, pues me han ablandado, me han ablandado demasiado y necesito ir cogiendo el resuello poquito a poco. Voy a empezar por contaros cómo me plantee la portada de los tres libros. Yo quería, siempre lo he hecho en todos los que he publicado, el buscar un símbolo. Algo que la portada en una foto definiera el contenido, ¿no? Lo hice, lo hice en la vuelva minera que me ha recordado Francisco, pues con un pequeño cuadro de Antonio Romero del que yo estaba enamorado. Porque era la imagen que yo me encontré en 1958, el 1 de marzo, cuando yo llegaba, no el 1 de marzo, el 3 o el 4, porque el 1 estoy en la central, cuando yo llegaba a Guillermo en la bicicleta y lo primero que cuando fui llegando veía el grupo de obreros que venían y al fondo el castillete del malacate de Alfredo. Detrás estaba Guillermo. Esa imagen la he llevado siempre conmigo, porque ahí con mis 15 años comencé, comencé ese aprendizaje. Y yo cuando vi esa foto, ese cuadro de Antonio dije, esta es la portada del libro. El libro lo editó la Diputación y me querían poner pues una foto muy bonita de las mías de Minas. Yo decía, no, no. La portada no se negocia. La portada es la que es. Bueno, pues lo mismo ha ocurrido aquí. Aquí no me la ha impuesto nadie. Afortunadamente yo me lo como, yo me lo hizo y entonces yo he decidido. Estaba buscando para la primera, estaba buscando un plano, un mapa que expusiera no el pueblo de Nerva, sino lo que era en aquellos tiempos lo que estamos contando en el siglo XIX, lo que era la aldea de Río Tinto. Bueno, pues un amigo que no está aquí ahora, el Alfredo Moreno, me dice, Antonio, hay un plano en el archivo de la fundación de Río Tinto, muy antiguo, que tiene, está muy deteriorado, pero ese tiene la aldea de Río Tinto. Bueno, pues me puse en contacto con Juan Manuel Pérez y con toda su buena ayuda, a pesar de que el plano efectivamente era muy valioso y estaba muy deteriorado, pues me lo colocó en una mesa, lo fotografiamos, lo hicimos y yo conseguí lo que yo quería, que primara, en la primera parte que es el siglo XIX, primara un algo que no íbamos a tener una foto, no íbamos a tener ninguna foto, pero un algo que nos dijera, arrancamos de la aldea de Río Tinto. Entonces ese es el planito de la portada, ¿no? Bueno, conseguí mi objetivo, pasé a la segunda parte. Yo quería poner el Ayuntamiento de Nerva y bueno, todos tenemos montones de fotos del Ayuntamiento de Nerva, unas en blanco y negro más antiguas, menos antiguas, en color, pero yo un día que entré en la cervecería Robles, aquellos tiempos de zapatitos y de otros y tal, bueno, ya era, yo la conocí cuando era la cervecería Robles, me fijé en el mosaico que tenía donde estaba el Ayuntamiento y a mí se me quedó en la cabeza y dije, esa va a ser la foto, esa va a ser la foto. Bueno, pues hicieron obra y la última vez que yo estuve aquí, antes de empezar, de hacer la cubierta, yo vi que habían cogido y habían puesto lo que era el recuadro de la foto, lo habían puesto en un marco, pero yo no hice una foto y luego no pude venir. Llamé a Antonio Romero y le digo, por favor, llégate, hazle una foto que te quede bien que la había usado de portada. Bueno, pues Antonio Romero, igual que Juan Manuel, me ayudaron y ahí tenemos la portada. La portada es el cuadro en cerámica con sus deterioros pequeñitos, pero es lo que llevaba muchísimos años, no sé cuántos, allí en la cafetería. Y luego la tercera parte. La tercera parte surgió porque la segunda parte iba a ser demasiado extensa. Cuando yo llegué a 600 páginas me quedaba mucho todavía y dije, no, aquí hay que hacer una tercera parte, ¿no? Una parte donde es fácil dividir el siglo XX, porque yo iba a llegar hasta los últimos extertores del gobierno de Franco y quería empezar la siguiente parte cuando se empieza a mover los aires de, no la democracia, sino los aires, los aires, se empiezan a mover las cosas. Y entonces decidí que la tercera parte iba a ser más pequeña, pero iba a ser la que contara la historia de los pasos que se siguieron, que son muy importantes, los pasos que se siguieron hasta cerrarlo en lo que para mí era, pues, el punto final mejor que se le podía dar a la historia, que era la celebración del año del centenario. celebración que organizó Antonio Rioja y yo, pues, he tenido, pues, he tenido los once, los once nervales que él hizo prácticamente a mano, pero con un contenido importantísimo. A mí eso me ha servido mucho y he tirado mucho de ellos, ¿no? Entonces venía la portada, me faltaba la portada. Yo quería algo que rompiera, que explicara que se rompía con lo establecido, que se rompiera con esa dictadura de tantos años. Cuando me encontré con nuestra nueva figura que sustituía a la que hubo caído de toda la vida, ¿no? Yo le hice un par de fotos, pero eran muy malas, eran muy malas y no me gustaban. Entonces, buscando en internet, entré en la página del ayuntamiento y me encontré un plato donde el centro del plato era esta imagen y unas felicitaciones. Lo cogí, lo recorté, me quedó fenomenalmente bien y digo, bueno, pues ahora tengo que averiguar de quién es. Y yo llamé a Rafael y le digo, Rafael, voy a utilizarlo de portada, yo tengo que pedirle permiso al autor para poderlo utilizar. Y él me dijo, pues mira, pues es del Francisco Pérez. Digo, bueno, pues entonces el tema estará hecho porque es un amigo y es el yerno de otro mejor amigo, con lo cual hablé con él y me dijo, Antonio, lo puedes utilizar sin ningún problema. Bueno, pues el trabajo es de él. El trabajo es de él, una composición preciosa, la conoceréis, ¿no? Un plato de felicitación y tal, ¿no? Bueno, el trabajo es de él, pero yo cumplí un objetivo de dotar a cada libro de una portada que fuera un símbolo de lo que contenía, ¿no? Y luego, bueno, pues viene la historia. La primera parte, cada parte de la historia tiene sus cosas. A mí me apasiona la primera. A mí me apasiona la primera porque cuando tú te empiezas a meter en los documentos de los archivos y empiezas a descubrir cómo fueron las cosas, pues te das cuenta la importancia que tuvieron esos primeros hombres, digo hombre, porque entonces pues las mujeres no tardaron, las mujeres tardaron muchísimo en llegar a los ayuntamientos, pero los primeros hombres que lucharon por hacer Nerva una villa, hacerla independiente de la matriz, ¿no? Entonces, el primer documento que yo encuentro en la Diputación es de 1862, donde yo no he querido ir más atrás a la prehistoria, a todo eso. Eso lo ha contado mucha gente y yo quería empezar la historia en la base de que se está luchando por emanciparse de Zaramea. Ese era mi eso. Entonces, en la Diputación, la primera sesión ordinaria que me encuentro en 1862, ya el gobernador civil ha enviado el documento de petición de la aldea de Río Tinto y del Ventoso para emanciparse de Nerva, para emanciparse de Zaramea, ¿no? Tenemos en cuenta que si de 1962 a 1968 que lo consigue, os podéis imaginar que hay seis años de luchas, hay seis años de luchas, de que Zaramea se defiende, Zaramea no quiere soltar la prenda, cada vez que la Diputación saca el tema, Zaramea contrarresta con documentos, cambiando los datos del censo, diciendo que la aldea de Río Tinto es volátil, que aquí los habitantes son volátiles, depende del trabajo y así va rodando la historia. Luego nos encontramos que llegamos a 1868. Bueno, pues me llevo una sorpresa cuando me encuentro que en febrero de 1868 la villa de Río Tinto presenta un documento en el que quiera anexionarse las aldeas de Río Tinto y del Ventoso. Cuando las aldeas de Río Tinto y del Ventoso estaban peleando por emanciparse, viene Río Tinto y quiere anexionársela. Bueno, pues hay unos debates que, esto es lo bueno, que vaya a encontrar una cantidad de documentos muy interesantes y es posible que muchos muy desconocidos, ¿no? Por un lado la Diputación se opone, pero por otro lado hay un documento de una de las juntas de Salamea durísimo, durísimo, donde dice que Río Tinto no quiere nada más que crecer territorialmente porque no tiene término y como no tiene término quiere crecer territorialmente y que no va a aportar beneficio ninguno ni para Salamea, ni para Río Tinto, ni para las aldeas, que lo único que va a hacer es extenderse un poquito más. La Diputación le niega la petición y el tema queda ahí. En esto, la Reina Isabel II, que es la que venía gobernando desde 1853 a 1868, se arma, bueno, todos los días había revoluciones, es una época durísima, una época de cambio, una época de golpes de Estado y entonces al final, en el último trimestre del 68 hay la revolución y la Reina Isabel II es destronada y se tiene que ir a Francia. Se crea un gobierno provisional, quitan los gobernadores, pero se crea un gobierno provisional en la provincia de Huelva dependiendo del gobierno del Estado. Y es el momento, es el momento dulce, que los hombres que estaban luchando por conseguir invasión a Salamea dan el empujoncito y va adelante. Entonces, el 12 de octubre, voy a leer porque yo las fechas, el 12 de octubre de 1868, se constituye la Villa. Hay un momento antes que la Diputación, cuando ya le dice que la va a hacer Villa, dice, bueno, buscaros un nombre porque lo que no puede ser es que pongáis el nombre de Río Tinto cuando hay un pueblo al lado que se llama Río Tinto y va a haber unos conflictos tremendos, así que buscaros otro nombre. Y bueno, y buscan un nombre precioso, Villa de la Libertad. La Villa de la Libertad se constituye el 12 de octubre de 1868. ¿Qué pasa con la oposición frontal de Salamea? Salamea le niega, le niega el grano para sembrar, le niega los datos del padrón, los censos, los datos de agrícolas e industriales y le niega todo. Y entonces, la Villa de la Libertad no tiene recursos ninguno. Hay una serie de pleitos, hay una serie de actuaciones de la Villa de la Libertad hasta que llega mayo del 69 y como no podía funcionar, pues el gobierno cancela aquel propósito y vuelven otra vez a ser aldeas. Vuelven otra vez a ser aldeas. Los hombres que entonces intervienen no paran, no paran. Va saltando los años, llega 1871, 1872 y siguen peleando. Llega la Primera República, siguen peleando. Y luego, pues, para llegar hasta 1885 hay un recorrido enorme, hay muchísima documentación porque es una pelea continua de presentar un proyecto a la Diputación, el contraproyecto de Salamea y la Diputación rechaza el proyecto de emancipación. Así se lleva una serie de años. Y hay unos puntos que yo me gustaría leeros porque no me gusta esto, pero es que lo tengo que hacer, no lo puedo memorizar. En el diario de la provincia del 13 de septiembre de 1880, don José García Cabaña publica dos páginas, pero el final dice Salamea o bien sea su ayuntamiento o ese gran cacique que allí existe, lo único que mira con interés son las politiquillas menudas que a él conviene y, por tanto, las elecciones. Aquí acaban de verificarse las provinciales y creo habrán votado la mayor parte de los vecinos o aparecerán votados. Sin haber uno que pueda decir dónde ha estado establecido el colegio ni saber cuándo sabía votar, pero de eso nadie se extraña, pues casi siempre sucede lo mismo. Los votos salen todos. Son dos detalles, ¿no? La Diputación Provincial de Huelva el 31 de julio de 1985 dice El día 1 fueron subastadas las rentas de consumo de la importante aldea de Río Tinto ante el Ayuntamiento de Zalamea, de Zalamea la Real, en la respetable suma de 65.847 pesetas, es decir, en 29.000 y pico de pesetas más que su matriz Zalamea. Es decir, que la aldea de Río Tinto por sí sola paga más que Zalamea y sus 11 aldeas juntas. Esto da una visión de por qué Zalamea pues no quería soltar la aldea de Río Tinto porque tenía mucho más ingreso, tenía mucho más ingreso de la aldea de Río Tinto que de ella misma y de su aldea. Pero no lo revertía en el pueblo, el pueblo estaba abandonado, o sea, la aldea estaba abandonada. Estaba abandonada por todas partes. Aparecen en todos los documentos porque lo anterior a la primera junta donde se establece la vía de Nerva, en 1885, este es el 7 de agosto, lo anterior está en los archivos de Zalamea, no están en los archivos de Nerva. Los archivos de Zalamea son fabulosos. Bueno, pues el tema era ese, el tema era que se beneficiaba, pero no revertía nada. Los colegios eran ínfimos, había dos colegios nada más, cargados de niños y de niñas, en unos habitáculos pequeños. El único trabajo, los dos únicos trabajos que se les reconoce a Zalamea, que han aparecido en documentos, es hacer un puentecito de madera para el barranco Santa María y el cementerio. El cementerio que en aquellos tiempos sería el que nosotros luego le hemos llamado el cementerio viejo, porque el cementerio entonces estaba donde está la iglesia ahora mismo, en la parte de entrada por la sacristía, y viene un cura, viene un cura de Zalamea, avergonzado se va y dice es que los cadáveres están encima de los montones de tierra porque no hay donde enterrarlos. Y entonces, Zalamea se mete en la obra de hacer un cementerio. Esas dos son las únicas cosas que yo he encontrado que de verdad Zalamea revierte, revierte en el pueblo. El resto era lo que dicen, que Zalamea hace muchas obras, calles estupendas, escuelas estupendas, fuentes estupendas, porque todo el dinero que recauda de todas las aldeas lo revierte en su población. Hasta ahí, hasta ahí llega, hasta ahí llega el momento, el momento en que cuando se demuestra de que los ingresos, no los ingresos, los ingresos que hace la aldea de Riotinto a las arcas de Zalamea son mucho mayores que los que ellos producen, en la diputación se convencen y entonces deciden que a Nerva, o sea, que a la aldea de Riotinto hay que hacer la villa, hay que hacer la villa. Perdón. Entonces, con la aprobación del gobierno civil y de la diputación el tema estaba hecho. Ya no hacía falta hacer ningún recorrido más. Pero, ¿qué pasa? Zalamea se opone frontalmente, sigue igual, dando datos que no eran los suyos, diciendo que las poblaciones eran de ida y venida que sigue con la misma historia y se le alía Berrocal. En ese momento Berrocal se alía a Zalamea y entonces la diputación dice esto tiene que ir a las cortes. No se puede aprobar aquí porque si no hay unanimidad en todos los pueblos limítrofes tiene que ir a ser aprobado por orden superior a las cortes. Entonces, cuando se plantea el proyecto que se lleva a las cortes que lee el doctor a ver si lo digo Lucientes y que presenta entonces el Marqués de la Oliva. El Marqués de la Oliva defiende el proyecto y bueno, pues yo tuve la suerte de dar con una bibliotecaria que me facilitó una copia de los documentos originales todos escritos a mano de todos los pasos que siguió el proceso desde que entraron en las cortes hasta que hasta que culminó con la firma del rey. Están ahí están ahí porque yo creo que merecen la pena merecen la pena de tenerlo tal como se generaron ¿no? Y a partir de ahí a partir de ahí pues yo me he encontrado con una cosa que yo no yo no me podía plantear de que no hubiera una foto del 7 de agosto de 1885 con la instauración del primer ayuntamiento yo he buscado por todas partes al final al final no ha podido ser no he sido capaz de encontrarla pero yo creo que lo más importante que le ocurría a la aldea de retinto era eso pues no he sido capaz de encontrar una foto no sé si alguno conoceréis alguna entonces Domingo Gil Vélez bueno Domingo Gil Vélez ya estaba ya estaba en el primer grupo que sale en 1868 cuando se establece la Villa de la Libertad ¿no? en esta en esta la primera la primera la primera configuración del primer gobierno no es elegido no es elegido públicamente es elegido entre 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 los los votantes que se presentan dentro de dentro del equipo de gobierno ¿no? Gil Vélez es elegido como el primer como el primer alcalde el 9 de agosto se constituye la primera junta municipal el 9 de agosto se crea la primera junta local de enseñanza pública el tema de la enseñanza el tema de la enseñanza era uno de los capítulos más importante para los hombres y las mujeres aunque las mujeres en ese momento no estaban en primera fila pero estaban en segunda que tenían en mente para que el pueblo creciera y creciera con cultura y como tenía que ser entonces bueno veréis una tabla veréis una tabla de cómo se encuentra cómo se encuentra la vía de Nerva a la aldea de Río Tinto cómo se la encuentra dos colegios con tres maestros y un montón de chiquillos de niños y niñas entonces lo primero lo primero después de la creación de la junta local de primera enseñanza se plantea la creación de las primeras escuelas públicas eso es el 14 del 2 de 1887 porque hubo un recorrido tremendo tremendo de actuaciones entonces se plantea el crear dos escuelas de niños dos escuelas de niñas las escuelas de niños las escuelas de niñas son las que mi generación ha conocido como el instituto y que ahora son ha pasado por un largo trecho ahora me parece que es el conservatorio de música esas fueron las escuelas que se crearon que se crearon primeras y hay afortunadamente afortunadamente bueno hay una cosa que tengo que decir dentro porque ten en cuenta que sobre todo la primera parte la primera parte está volcada en los archivos de Nerva y yo no hubiese hecho nada si una persona como José Manuel Andréu no hubiese estado ahí lo que me ha ayudado lo que me ha enseñado lo que me ha abierto el camino hasta que yo empecé a funcionar solo o sea un mérito muy grande de las cosas que yo he encontrado yo le he preguntado esto donde se puede encontrar oye pues mira vamos a mirar tal tal ha sido lo que no os podéis imaginar ¿no? bueno pues ahí os vais a encontrar el proyecto de la escuela pero no solamente el proyecto la inauguración y la firma de todos los que estuvieron en la inauguración si no si no os importa os voy a leer un detallito de de cómo es la inauguración es muy pequeño yo no me puedo meter todo esto lleva a la cabeza sobre todo el tema de fecha entonces de vez en cuando a mí no me gusta leer pero a veces no tengo más remedio que recurrir ¿no? pues mira el acta de inauguración de los locales para escuelas públicas del primer distrito en la vía de Nerva término municipal del mismo nombre al 7 de agosto de 1888 año tercero de su emancipación municipal siendo las 12 del día y luego determinada la función religiosa y solemne con que festeja este ayuntamiento aquel fausto suceso se reunieron en la casa capitular bajo la presidencia del alcalde señor Gisbeles los señores concejales y vocales de la junta de primera enseñanza autoridades corporaciones sociedades de recreo y beneficencia representantes de la prensa y demás invitados a este acto cuyo nombre se expresan al margen con objeto de procederse a la inauguración solemne del edificio público construido de fondos municipales se destina a escuelas de ambos sesos y habitaciones para los maestros en el primer distrito de esta villa continuadamente y a virtud de indicación de la presidencia yo el secretario occidental por enfermedad del propietario esto es literal hago costar en hasta que por consecuencia del acuerdo anterior del ayuntamiento va a procederse a la inauguración oficial del referido edificio al expresar al expresado gesto destinado y a este fin previamente dispuestos los concurrentes fue emprendida la marcha en dirección a las expresadas locales por las calles 7 de agosto y García Castañeda y en esta última señalada con el número 4 el gobierno destaca el edificio cuya inauguración va a llevarse a cabo y que ostentan el centro de la fachada esto es lo que yo iba una inscripción labrada en mármol que descubierta a dar la comitiva el frente al edificio dice así 7 de agosto de 1888 el ayuntamiento de Nerva a los 3 años de su instalación yo no sé si alguno yo no recuerdo de haber ya conocido esta placa no sé de los mayores yo creo que aquí soy el mayor no recuerdo pero así fue fue como se como se inauguró y debajo y en letras de porcelana en relieve se lee primer distrito a la izquierda de la fachada sobre la cornisa de una gran puerta de entrada se lee el siguiente rótulo escuela pública de niñas a la derecha y sobre el hueco de la puerta principal de entrada se lee escuela pública de niños estos rótulos desaparecieron pero el edificio sigue ahí todavía entonces el que no conociera cuál fue el origen del edificio pues seguramente yo por lo menos cada vez que paso por ahí doy una subida doy una subida porque digo todavía está ahí todavía está ahí es que Antonio permíteme que te lo diga el edificio que tú estás hablando es el primer edificio municipal de Nerva el primero tiene más antigüedad que el propio ayuntamiento hombre claro claro es lo primero que se construye es lo primero que se construye mucha gente que esa muerte no sabe de más que el edificio principal el primero antes que el ayuntamiento es ese edificio que hoy tiene el conservatorio de música ese es el primero y viene a ese acto viene Narciso García Castañeda que por eso se va entonces la cañadilla que es el dicho por el estrechor que tenía en la calle Adriano que la calle Adriano es Trigo González tan arenado que no existe en la calle y se estrechó ese cuello de botella que hasta allí esa gran obra como que expropía casa para darle ámbito a la cañadilla entonces la cañadilla se debe de llamar cañadilla por el dicho pero no enajenar yo solo dije así un alcalde de este pueblo o sea Villarbavera me hizo caso pero se llevó el nombre de la calle a las cuadradas de una calle del Bentojo entonces su nombre debe de ser cañadilla antigua calle Narciso García Castañeda que viene el presidente de diputación a inaugurar el primer edificio pero vino también vino también a inaugurar el ayuntamiento en la primera sesión exactamente pero el primer edificio de Nerva municipal es ese la escuela porque había nosotros hablamos de la cultura de Nerva de siempre pero es que viene desde el origen desde el origen una de las preocupaciones que tenían los que en aquellos tiempos estaban luchando por llevar hacia adelante esa aldea del retinto era la educación ellos veían por ejemplo que en la matriz tenía escuelas para todo y aquí había dos escuelitas que eran dos cuartitos donde se hacinaban un montón un montón de niños y otro montón de niños con tres maestros dos maestros y un maestro que hacían lo que podían que hacían lo que podían y que a pesar de eso a pesar de eso hacían mucho es que como ha dicho Antonio Zalamea no quiso nunca soltar el ámbito para hablar de nosotros de pueblo porque Río Tinto fue pueblo antes que Nerva 44 años antes claro en 1841 cuatro años antes fue Río Tinto ya pueblo Antecrera con Francisco Tomasal al mando de las minas claro entonces entonces que pasaba que no habían llegado los ingleses todavía exactamente y y bueno el pueblo de Río Tinto el pueblo lo que nosotros lo hemos llamado siempre la mina y hemos conocido la calle Mendenúñez el pueblo entero el pueblo entero de Río Tinto además hay una historia muy bonita porque tenían un problema ya no tenían términos el problema se les agravó cuando llegaron los ingleses que entonces eran los amos pero allí había muchos propietarios en el mil en el mil me voy a salir del tema un poquito pero para aclarar este detalle que son muy desconocidos en 1878 en 1878 los ingleses llegan en 1873 en 1878 la dirección inglesa presenta una petición de expropiación de 222 casas del pueblo de Río Tinto 222 casas representaban más del 50% del pueblo pero no solamente 222 casas 222 casas con sus calles con sus plazas con todo para 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 comenzar la explotación a gran escala de Filón Sur claro allí lo que había eran muchos en aquellos tiempos había muchos propietarios los propietarios se niegan y ahí hay un montón de pleitos donde Río Tinto se va apoderando de ellos de una forma de otra pero a la vez a la vez que se va apoderando de ellos están tirando los barreros con dinamita en vez de con pólvora en aquellos tiempos con dinamita pegados a las casas ¿qué es lo que pasaba? que cada vez que hacían una voladura caían las casas se llevaban todo por medio la gente estaba asustada y se plantean se plantean como iban a expropiar el pueblo el empezar a construir unas cuarteladas que era lo que hacían los ingleses los ingleses eran colonialistas los mandos eran todos con Mr. Brony cuando llegó en 1908 pues esta gente que venía eran de la pistola y el rifle entonces se plantean hacer unas cuarteladas en el alto de la mesa y otra en lo que en lo que era el valle el valle era un un giro vacío pone pero ¿qué ocurre? que empiezan a perforar y no solamente han expropiado las 222 casas sino que empiezan a perforar y empiezan a hundirse el resto del pueblo la gente no quiere irse no quiere irse ni al alto de la mesa ni a lo que están construyendo en el valle lo del valle ya se construyó más tarde porque yo he visto documentos de 1910 y tal lo del alto de la mesa fue lo primero la gente no se quería ir porque entonces iban a casas de la compañía vivían en una casa de la compañía quería decir que a ti te despedían y al minuto siguiente te ponían en la calle con todos tus trastos mientras en la aldea de Río Tinto todavía en la aldea de Río Tinto había muchas propiedades y mucho terreno para construir y entonces la masa de trabajadores porque de pronto empieza a crecer tremenda por eso no tienen más remedio en 1885 de darle a Nerva de darle a Nerva o sea a la aldea de Río Tinto a la aldea de Río Tinto entonces la aldea de la aldea del Ventoso y los departamentos mineros de Peña de Hierro y y las Chaparritas ¿no? ese es ese es el grupo la gente empieza a irse allí porque no quieren estar en Río Tinto expuesto a que un día le echen a la calle y los tienen además calladitos porque si no le quitan la casa y claro Nerva empieza a crecer o sea la aldea de Río Tinto perdieron una que hay salte de Nerva pero es muy difícil de mantenerse en uno en otro ¿no? empieza a crecer exponencialmente ¿no? empieza a crecer al final lo que era el pueblo de Río Tinto queda en lo que nosotros la generación mía hemos conocido de chiquillo la calle de Méndez Núñez desde la fuente para arriba y abajo estaba pues la terminal de la mina del tren ¿no? le llamamos la mina hasta arriba al cuartel de la ciudad y la plaza y tal no quedó nada el pueblo de Río Tinto ahora se va a recuperar con el trabajazo tan bueno que están haciendo de las maquetas en Río Tinto se va a recuperar como era entonces la gente se va a Nerva se va a la aldea de Río Tinto ¿qué pasa cuando Nerva consigue emanciparse? pues que Nerva empieza ya una curva de crecimiento una curva de crecimiento que se sale fuera hay un libro genial de Gil Barón hay un libro genial de de mineros y de mineros de 1873 a 1873 es genial yo de ahí he cogido muchísimas informaciones sobre todo para 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 los censos es un trabajo magnífico y es un trabajo fenomenal ¿qué pasa? que Nerva va para arriba ¿por qué? porque hay muchas casas libres que tú las alquilas pero no dependes de Río Tinto y además todo esto me lo he ido encontrando yo en las actas capitulares por raro el acta que tú veías que no había uno, dos, tres que estaban pidiendo una parcelilla para hacerse una casa eso fue una constante a lo largo de todos los años la gente empezó a hacerse su casa y Nerva empezó a crecer Nerva empezó a crecer a crecer y separarse de Zalamea de Río Tinto y de todos entonces Nerva siguió siguió haciendo haciendo después de la escuela siguió haciendo su camino de crear la estructura una estructura fuerte una estructura fuerte comenzaron comenzaron la primera la primera la primera casa capitular fue en el número dos de lo que hoy es donde estaba ante la camioneta de Huelva la plaza de Rodríguez de la Fuente ahí fue la primera que yo era muy pequeñito y ahí están dos años entonces sacan a concurso a ver quién tiene una gran casa para instalar el ayuntamiento y encuentran una en el paseo lo que era no sé exactamente entre la bota grande y la casa de Mercedes Barranco una de esas era y ahí se instalan hasta que empieza hasta que empieza el la tercera fase que es la de la de el edificio que tenemos hoy entonces en 1890 en 1890 en 1890 primero se proyecta hacer una casa de socorro una casa de socorro y un depósito el depósito era la cárcel se llaman depósito la cárcel y por otro lado también se proyecta hacer un torreón con un reloj se proyecta hacer un torreón con un reloj y estando en esas se plantea el hacer un edificio en 1892 comienzan ya con los arquitectos a proyectar el edificio y entonces se decide que cómo se va a hacer un edificio dejando un torreón por un lado y la casa y la casa de socorro y la casa depósito por otro dijeron vamos a unirlo todo y vamos a hacer un solo conjunto bueno pues eso es lo que tenemos eso es lo que no hemos encontrado entre 1895 más bien 1896 se termina se termina yo no he sido capaz de encontrar el acta de inauguración un detalle tan tan importante como ese pues no está porque yo he leído esos años con lupa porque no es posible a mí se me ha escapado yo he vuelto una vez otra vez otra vez nada no está registrado qué día o qué mes se inaugura lo que sí es por los pagos por los documentos de pago el tema se va a 1896 con lo cual damos por válido que es cuando se inaugura el ayuntamiento que hoy tenemos ahí lo que había entonces pues era el cementerio primero detrás había un cercado de cabras y una pequeña una pequeña ermita caída y tal bueno pues ahí arranca ahí arranca ya en Santana claro por eso se llama la casa de Santana exacto ahí arranca ya ahí arranca ya la etapa la etapa ya con el ayuntamiento desde 1896 luego yo he hecho una cosa en cada libro y he he visto que era muy interesante el tema de los gobiernos locales pero no por decir en tal fecha ha habido una ha habido una ha habido unas votaciones se ha hecho tal y se ha elegido tal tal grupo tal grupo de gobierno sino por todo lo que rodea a eso porque pone una lista de el alcalde concejal y tal bueno pero es que yo me encontré que había una riqueza informativa alrededor ¿por qué? porque ocurrían muchas cosas de pronto hay un concejal que dice que se va pero dice que se va porque hay un motivo tal ese detalle que está registrado en un acta público hay un concejal que se decide que se coloca en su lugar hay un oficio del gobierno civil que eso es constante que reprueban a un concejal o a un tal tal y se le quita y se pone en otro hay un movimiento a lo largo de los años de todos los gobiernos locales que si no te lees las actas capitulares no te va entonces yo he dicho esto merece la pena reseñarlo bueno pues es un capítulo muy bonito porque ves como funcionaban las cosas ves como funcionaban las cosas y cuantos cambios había y cuantos se iban y luego volvían y cuantas historias había alrededor de un determinado momento bueno pues cada libro tiene la parte de gobiernos locales que le corresponde a la etapa del libro yo lo he dividido he llegado aquí hasta el final del siglo XIX aquí el XX hasta hasta final de los años 60 y ahí hasta hasta 1985 que terminamos ¿no? y luego ya tenemos lo que es crear las estructuras hay una cuestión primera hay una cuestión primera a la que Salamea rehuía siempre que era el del linde lo primero que dice Nerva oye vamos a ver vamos a ponernos de acuerdo y vamos vamos a trazar los mojones para deslindar no solo Nerva sino todo lo que nos rodea ¿no? bueno pues en 1886 se plantea este tema se plantea se plantea este tema sí se plantea el tema pero no se lleva a cabo porque Salamea no se presenta cuando hay una cita de los peritos hoy vamos a vamos a recorrer los mojones de la zona de tal no se presenta una vez no se presenta otra y y llega un momento en que desaparece la información porque hay un vacío en 1889 el gobierno el gobierno de la nación da la orden da la orden de que se tienen que hacer ya los del linde de todas las poblaciones de España y entonces Salamea tiene que entrar tiene que entrar en el tema y se hacen ahí también bueno pues hay un recorrido muy bonito porque de pronto te encuentras nombre de zona que tú dices yo esto lo he oído y no sabía de dónde ¿no? los nombres los nombres a los que se le llamaban ¿no? a los que se le llamaban pues es un capítulo para mí para mí muy interesante ¿no? luego llega el barranco Santa María es una de las cruces de las cruces de Nerva ¿no? el barranco Santa María en los tiempos de en los tiempos de la aldea de Río Tinto pues era un barranco que viniendo desde donde nos ha venido la última riada atravesaba el pueblo y y lo atravesaba con todas sus consecuencias estaba con todas sus consecuencias y cuando había lluvia se inundaba en toda la zona incluso yo me he encontrado luego que no lo sabía mi calle Colón también se inundaba porque estaba muy cerquita ¿no? y no solamente eso sino que entonces todas las inmundicias se echaban se echaban al barranco cuando cuando lleguemos al mercado bueno el mercado cuando estaba entre la calle 7 de Agosto toda la avenida hasta la iglesia cuando terminaban pues todo lo que sobraba de residuos de carne de todo todo iba ahí así venían las epidemias las infecciones tan terribles que venían que venían de vez en cuando ¿no? bueno pues el primer lo comenté antes el primer la primera actuación que yo he encontrado en el barranco Santa María es cuando Zalamea hace el puente de madera ¿no? eso fue en enero de 1885 luego ya en en agosto ya nos separamos de ello ¿no? en 1886 ya el ayuntamiento hace la primera el ayuntamiento de Nerva hace la primera actuación hacen un muro de contención para sujetar para sujetar las aguas y que no arrollaran una parte de la población y de 1886 a 1881 más en 1989 después de la riada que hubo el 8 del 9 de 1888 el ayuntamiento se pone de acuerdo con con la compañía de Riotinto para hacer a la entrada del pueblo hacer una parte del desvío de las aguas que cuando viniera una riada pues que hay parte que se fueran que se fueran por un sitio y las otras continuaran ese es el que hemos conocido de toda la vida del túnel del Cerro Los Años claro por ahí a los ingleses les interesaba ¿sabes por qué? porque tú sabes que la salida va al dique el dique era suyo y el dique le interesaba que tuviera contra más agua mejor ¿no? pero bueno se hizo esa obra que fue una obra importante el túnel ese que yo lo he pasado con los calderos de chiquillos muchas veces fue el primero que se hizo luego hay una actuación de hay una actuación de en el barranco hay muchas ¿no? pero hay una actuación que yo he encontrado interesante en el barranco Santa María que ya se hace en 1915 que ya estamos hablando del barranco Santa María pues la voy a meter está en la segunda parte ¿no? porque yo lo que he hecho ha sido ha sido respetar la fecha y hacer continuaciones ¿no? entonces siguen las inundaciones siguen los problemas y otra vez entonces el alcalde era Tomás Vázquez acude acude a acude al Mr. Bromi para duplicar el desvío y además de duplicar el desvío hacer otro desvío de forma que ya de una vez por todas Nerva no se inundara más y hacer ya algunas partes de cerraciones ¿no? de esos proyectos se ponen en marcha se ponen en marcha pero resulta de que el concejal esto es una coincidencia que yo me he encontrado el concejal responsable de obra era Manuel Vázquez Hetrero el tío abuelo mío que yo he encontrado en las actas capitulares y bueno pues se encuentra va un día a las obras y se encuentra que las obras están paradas pero que todos los albañiles que paga el ayuntamiento con la dirección de obra de Río Tinto están trabajando en cosas de en cosas de de la compañía y entonces para para los albañiles y él y Félix Lunar que eran compañeros de de concejalía hacen un escrito al ayuntamiento denunciando el problema denunciando el problema que había y que habían parado la obra porque la que se estaba beneficiando del dinero que pagaba el ayuntamiento no era el pueblo eran las obras de la compañía y que iba a llegar el tiempo malo y aquello no iba a estar terminado bueno pues el alcalde coge este documento y se lo pasa al Mr. Borming así se lo va a estar al Mr. Borming y el Mr. Borming se cabrea y despide a Manuel Vázquez de Treno a mi tío abuelo lo despide lo despide él trabajaba en Río Tinto en ferrocarriles trabajaba en ferrocarriles lo despide y entonces se tira ese último año de trabajo que yo he encontrado en el archivo de la fundación Río Tinto hay un apartado de Peña de Hierro pues se ha encontrado la ficha suya de trabajo de un año ¿no? al final llega un acuerdo porque porque claro el ayuntamiento no habían entregado planos no habían entregado nada después de lo que ocurre le exige a Río Tinto que lo primero que tiene que hacer para continuar las obras es entregar los planos porque no sabe nadie lo que están haciendo bueno pues se entregan los planos se termina la obra y se hace pero ocurre este este tema ¿no? que yo te lo hago no te digo lo que voy a hacer pero ahora trabajo para mí ¿no? y ese es el último la última obra que yo tengo documentada de la última parte que yo tengo documentada dentro de lo que es el Barranco Santa María ¿no? el Barranco Santa María que bueno todavía sigue dando guerra luego tenemos los abastecimientos de agua potable a la población en 1890 hay un proyecto para aumentar el caudal de la Fuente del Pilar yo creo que la Fuente del Pilar no he encontrado yo la fecha pero creo que debe ser una de las más antiguas de Nerva quizás la más antigua ¿por qué? porque cuando era la aldea de Río Tinto se claro se surtía de pozos y algunas fuentes pero vamos el tema era terrible y en verano era terrible entonces la Fuente del Pilar fue un hito el día que le hicieron ¿no? y fue además yo creo que la primera yo no he encontrado ninguna ninguna después ¿no? entonces bueno pues en 1891 hay un proyecto para profundizar uno de los pozos de la Higuerita luego en 1896 hay un proyecto para llevar el agua potable al matadero esto que yo estoy leyendo con línea para no eso aquí está muy documentado todo en 1897 al 98 se hace una conducción nueva para la Fuente del Pilar la Fuente del Pilar es una pena que se haya perdido ¿no? porque la Fuente del Pilar ha sido siempre muy importante luego en 1876 el cementerio municipal que se hace hay algunos de las bueno sí Paco el cercado de las cabezas es la zona esa del cementerio viejo ¿no? yo no lo yo me imaginaba que era ese claro lo bueno que tiene esto es que las referencias son las antiguas tú no las conoces pero te las encuentras ahí ¿no? el barranco concretamente de Santa María ¿eh? yo con Rafael cuando estábamos haciendo el proyecto del libro aquel la palabra o el nombre Enriaero Enriaero un cambio de lésico porque es tosta y creo que Andréu también se lo habrá encontrar una otra vez Santa María de los Enredaderos claro es el nombre del barranco nosotros sin embargo nosotros decimos Enriaero nosotros hemos conocido todo desde chiquillo el Enriaero era la salida la salida ya de las aguas de las aguas fecales la salida ya van conducidas la salida ya en bueno lo que llamamos la boca del Enriero porque eso lo hemos pasado por los túneles con los calderos con las aguas ardiendo y luego va a salir por desgracia hasta el río Tinto va a continuar ahí de chiquillo me ha coger rana a coger bueno estábamos en la calle todo el día ¿no? bueno luego hay un capítulo luego hay un capítulo el de el del par obrero el del par obrero es un capítulo que se lo encuentran ya desde el principio en 1886-87 la mina ¿qué es lo que pasa? pues la mina pasaba por por vicisitudes tremenda porque porque vinieron la primera guerra mondial la segunda pero pero vinieron problemas de todas clases explotaciones terribles donde los donde cogía hoy para fundición mañana para el otro cuando uno arranca el otro paraba entonces hay una sucesión hay una sucesión de huelgas y de obreros parados tremenda tremenda porque había se usaba muchísimas manos de obra las cortas la construcción de las tres cortas de Filón Norte más la de todavía no había aparecido la corta de Atalaya que fue en 1996 más la de Filón Sur requerían una cantidad ingente de manos de obra pero claro cuando había un cuando la compañía no le convenía o había un parón o había un problema de exportación y tal y cual pero gente a la calle muchísima gente a la calle entonces lo que hace el ayuntamiento es crear una comisión que revierta todo lo dos centímetros que no sea necesario verdaderamente en obra pública oye ahí vamos a hacer un camino y empleamos a seis aquí vamos a hacer tal y vamos a hacer taquita y empiezan a volcarse en obra pública para darle trabajo había una prioridad los padres de familia y tal pero para darle trabajo al máximo posible de trabajadores eso nada más que pasaba en Nerva Riotinto Riotinto que es lo que ocurría ya Riotinto era de los ingleses y ahí no había propiedades prácticamente no había propiedades con lo cual la gente que se había parado pues te puede imaginar ¿no? pero en Nerva tuvieron que luchar muchísimo los ayuntamientos tuvieron muchísimos problemas durante muchos años por el tema del paro una de las cuestiones que hacía Riotinto era cuando veía que podía ser muy problemático para ellos por los levantamientos que a toda la familia que quería irse le pagaba los gastos para que se juega a su pueblo o a otro sitio a buscar trabajo ¿no? pero el tema del paro obrero y la fue una constante ha sido una constante siempre no como la he conocido yo ¿no? yo la he conocido yo viví la huelga del 59 que era fueron 5 días ¿no? entonces digamos que éramos unos señoritos al lado de al lado de aquellos tiempos ¿no? y aquí y aquí termina el capítulo yo quería entrar aunque hay muchísima gente que ya ha escrito con el tema de los humos yo quería entrar en las calcinaciones utilizando una serie de documentos que yo he encontrado en los legajos donde hay una lucha una lucha documental entre entre los pueblos entre los pueblos afectados Río Tinto Río Tinto a nosotros pero ocurría en Tars y ocurría en todo el Andévalo ¿no? y los gobiernos los gobiernos de la nación donde eh hacían lo que quería Río Tinto entonces hay un detalle de que el 4 de febrero cuando ocurre la de 1888 cuando ocurre la matanza la matanza en Río Tinto se prohíben las calcinaciones porque uno de los problemas que se alegaban era el tema el tema de los humos el tema de las calcinaciones aunque había otros otros inherentes como eran los salarios y que la gente se mataba trabajando pero no tenía para comer bueno pues eh ahí se ahí se suspenden por el gobierno pero pero Río Tinto consigue que se prorrogue hasta el 29 del 11 de 1890 lo cierto es que hasta 1907 no se apaga la última la última telera o sea que hasta 1907 Río Tinto aguantó cuando cuando ya se sabía y se utilizaban otros procedimientos no invasivos pues Río Tinto aguantó con lo más que le convenía en 1907 ya se ve que diría bueno pues esto se ha acabado pero hasta 1907 estuvieron con con el tema de las teleras todos esos documentos son muy interesantes porque son están registrados y además con una literatura que voy por encima muy bonita ¿no? ese es el siglo XIX el siglo XX pues el ayuntamiento oye por cierto ¿qué hora es? ¿eh? ¿cómo estáis? ¿os he cansado mucho? ¿os he cansado mucho? ¿no? bueno a ver voy a pasar por encima alguna cosa en 1907 voy a leerlo en forma de término de diagrama porque es que son tres libros son mucha tela en 1907 se se forma una comisión para crear las las segundas ordenanzas municipales claro la vida había cambiado muchísimo había cambiado todo en todos los aspectos ya veréis que entre las primeras ordenanzas municipales y la segunda hay una diferencia enorme enorme en el número de artículos y en los contenidos ¿no? luego el tema de los padrones los excesos municipales bueno pues lo que decía que es importantísimo el libro de Gil Barón minería y migraciones ¿qué problema hay? bueno pues que hicieron una edición aquella cada uno tiene su librito no lo suelta y ahora es imposible encontrar un libro pero yo tuve la suerte que un amigo me dejó que lo digitalizara y lo tengo bueno en folio día 4 con un esto de muelle que encima veo la letra que es más grande y es una obra acojonante porque hizo un trabajo porque luego después de eso hizo la tesis doctoral después de después de eso hizo la tesis doctoral es un trabajo magnífico de investigación de los mejores que yo he visto ¿no? bueno pues luego vienen las asociaciones del siglo XX yo no lo he dicho al principio porque estaba esperando para decir la hora porque para mí es un honor y un privilegio porque la junta directiva me haya invitado a que yo hoy presentara esto aquí precisamente en el centro cultural que fue el primer el primer casino de sociedad que se creó en la provincia de Huelva y se creó el 20 de mayo de 1898 aunque el 27 fue cuando se le dio de alta el registro esta casa no es el edificio pero si es la casa la casa es lo importante tiene ya sus años yo me acuerdo porque además tengo fotos del San Bartolo de 1898 cuando se celebraba los 100 años y tengo fotos de Inés bailando en el antiguo en la antigua sede del paseo bailando y está el calter allí puesto bueno pues yo no podía encontrar un sitio mejor que este para para presentar la historia de Nerva porque la historia de Nerva le acompaña la historia de de este centro a partir de a partir del centro cultural se crearon infinidad de asociaciones ya las encontraré en una lista enorme yo he encontrado el en el archivo provincial en el archivo histórico provincial de Huelva he encontrado el libro de asociaciones de todos los pueblos claro yo me lo he repasado hoja por hoja y me iba buscando todos los de Nerva hasta 1923 ya no había más no había más no porque no se hubieran creado sino porque no estaban los libros pero hay un montón hay un montón de todos los tipos recreativa de ayuda de seguro de hay un montón de asociaciones había había un movimiento cultural en Nerva enorme y por qué pues porque a Nerva llegaban gente de todas partes que cada uno traía su propia cultura que la compartía con los demás eso no ha ocurrido en otro sitio tú te vas a un pueblo de campo que no es por decir que el pueblo de campo es somero no porque allí la gente no se movía y si hay si el pueblo era chico ahí se había apellido ya no hay más Nerva tenía yo que sé la cantidad de apellidos tan enorme de grande porque la bancha de gente que venía de toda España incluso de Portugal y otros sitios pues iban enriqueciendo iban enriqueciendo culturalmente culturalmente y el pueblo y eso eso donde se podía haber representado en las asociaciones ahora somos más independientes somos más yo creo que entonces eran más inteligentes que nosotros en ese sentido ahora somos demasiado individualistas entonces había asociaciones para todo para todo y en el libro pues la podía encontrar todas las que yo encontraba hasta 1923 bueno hay un capítulo muy importante que son los siguen los abastecimientos de agua en el 1902 Nerva estaba desesperada con la falta de agua sobre todo cuando llega el verano y entonces pues aparece aparece uno que dice hay una finca donde hay un manantial de agua muy importante en una finca privada y que se podía hablar se podía hablar bueno pues este es el manantial de la RU el manantial de la RU Nerva el ayuntamiento rápidamente se pone en contacto entra por otro lado la compañía entra por la compañía siempre estaba la compañía ejercida de paternalista yo te ayudo y te doy pero ya te pido y te saco ¿no? entonces se hace se hace el proyecto que lo tenéis ahí el proyecto de la fuente de la RU y cambia la vida en aquellos tiempos en un momento cambia la vida porque de pronto se hace una traída de agua o una riqueza estupenda estupenda que alivia alivia la sed la sed del pueblo en 1907 en 1907 Nerva sigue creciendo y el agua allá o la de la RU andaba así y entonces ya se había construido el dique de Campofrío y el ayuntamiento llega a un acuerdo con con la retinto con la dirección de la retinto compañía para que nos pusieran una tubería una tubería hasta Nerva y se pusieran un par de fuentes una de ellas una de ellas a mí me da mucha pena porque cada vez que voy a ver a mis amigos al 9 ya no que es donde me gusta tomar la copita porque lo tienen cerrado pero a mis amigos enfrente pues me veo la fuentecita esta bueno pues esa fue la fuente de Campofrío y la fuente hermana de esa que estaba en lo que llamamos el jardín viejo esa no sé cómo pero serían los vecinos dijeron esta no se toca lo cierto es que la rehabilitaron y ahí está la rehabilitaron y ahí está yo creo que el agua de Campofrío iba a esas dos fuentes luego se repartió para La Paz claro luego luego ya ahí hay momentos que te lo vas encontrando documentos donde Riotinto está amenazando a Nerva que bueno oye que te doy el agua mientras yo no la necesite y bueno había todas estas historias siempre de doy te quito y te doy te quito un litigio constante si si lo bueno que tienen los documentos que o nos engañaron los que los escribieron o es lo que pasaba hay que fiarse de ellos yo he sido muy literal en eso yo he respetado incluso en el siglo XIX bueno pues el siglo XIX se escribía de una forma distinta como se escribe ahora para decir una frasecita te daban 20 vueltas y bueno pues tenían su propia su propia filosofía de cómo expresar las cosas yo lo que no he querido es enmendar a alguien que tenía la inteligencia y la sapiencia de aquellos tiempos yo he respetado religiosamente el cómo escribían y cómo lo decían inclusive pues que me encontraba con que una vez llamaban al alcalde en mayúscula otra en minúscula el ayuntamiento tal y alguno era el libro y dice Antonio unas veces pone esto con mayúscula con minúscula no como me lo he ido encontrando como me lo he ido encontrando porque yo creo que hay que respetar el origen de las cosas hay que respetarlas ¿no? bueno pues luego en 1972 hay el proyecto del pantano ya nos vamos a los tiempos nuestros en 1910 bueno ya sabéis que el alumbrado el alumbrado público yo me he encontrado el primer contrato de alumbrado público o sea el contrato de concesión se sacaba subasta de concesión del alumbrado público cuando era con farolas de petróleo en 1889 pero cuando nerva la aldea había con lo que quiere decirse que de ahí de ahí viene porque luego las cuentas de gastos he encontrado cargos cargos pero no he sido capaz de encontrar un contrato el contrato primero que encontré y ese está ahí es de 1889 entonces se sacaban a subasta y el que se lo llevaba ya tenía que cuidar tenía que encenderlo tenía que apagarlo aportar los cristales los cristales de la farola y el petróleo hasta que hasta que en 1910 1909 ya se empieza a hablar ¿no? pero en 1910 se plantea que bueno ¿por qué no cambiamos el alumbrado a eléctrico? entonces bueno pues hay hay unas proposiciones aparece Santa Teresa que entonces se había creado se había creado como fábrica de harina ahí en Trejabugo y el Repilado bueno tenía fábrica de harina había puesto una central para ello pero que dijeron oye y si nosotros ¿por qué no vendemos electricidad? y empezaron ¿no? bueno pues después de después de las pujas y tal Santa Teresa se lleva el proyecto y en 1910 comienza comienza la era de la electrificación yo supongo porque no no he sido capaz de encontrar si la electrificación era solamente porque dice electrificación pública y alimentación de iluminación a todos los edificios oficiales hay un acto Antonio lo que no he encontrado perdón un momento lo que no he sido capaz de encontrar era si además de esa red abastecía ya a los pequeños negocios que tenían una maquinita una bomba tal y cual y a las casas en el principio en el principio el bueno Santa Teresa cerró y y ha habido ha habido una gente que han que han encontrado todos los archivos los tienen depositados en el repilado yo llevaba ya dos años esperando que se pudieran acceder a ello todavía no están organizándolo todavía no yo ahí sí seguramente estaría yo no soy capaz de averiguar si en el principio del tiempo Nerva se electrificó totalmente totalmente el que lo quería pedir o solamente fue lo público ¿no? ese ese detalle no lo he podido cerrar porque la información pues está está todavía organizándose ¿no? hay perdón Antonio hay una de 1911 que recoge la llegada de la corriente en Nerva y hay una fiesta sí, sí no, no hay un montón al hecho hay una fiesta claro aquí te vas a encontrar unos primeros años donde hay un montón de documentación incluso documentos originales llegaría llegaría en la corriente donde se pongo al sitio clave no Arventoso ni a los no empezarían pero primero se incide mucho en el alumbrado público y los edificios edificios oficiales lo que pasa es que luego lógicamente se iría extendiendo se iría extendiendo bueno pues luego tenemos un tema de la enseñanza ya en el siglo XX en 1907 hay un acta de una sesión donde se propone se propone al ayuntamiento de que se le pida a la compañía de que haga una escuela de niños y otra de niñas porque había un contrasentido Nerva era como una parte Nerva es independiente Nerva Nerva funciona sin nuestra mano y entonces la escuela de compañía tenían escuelas suyas en todas las aldeas en todos los pueblos en la línea del ferrocarril donde iba un maestro y cada día iba un sitio en todos los sitios donde había una agrupación de casas en Ruti en todos los pueblos menos en Nerva en Nerva no había ninguna escuela de la compañía y entonces se le pide que haga una escuela de niños y otra escuela de niñas hay un documento muy interesante dos donde un inglés le pide a la dirección y diga que ya está bien que es muy importante educar adecuadamente a los niños y a las niñas de Nerva porque el interés de Riu Tinto es tener niños formados los niños formados van a ser más fáciles más fáciles de tratar pero además cuando los formemos van a ir alcanzando niveles más altos y nosotros no va a salir más barato preparar un técnico un encargado de un pueblo que no traerlo traerlo de Inglaterra y mantenerlo de Inglaterra con los sueldos aquellos bueno pues todos esos intereses se juntan y en 1910 se crea la primera escuela de la compañía en Nerva la de niños la de niños la que casi todos hemos estado y luego ¿qué ocurre? se dilata un poco la de niña llega hasta 1917 en 1917 se plantea hacer la de niño y entonces de niña entonces con la mentalidad de los ingleses tenía que ser una escuela religiosa ahí barajan barajan distintas órdenes y al final al final pues se llega se llega a la orden de San Vicente Paul a las hijas de la milagrosa que son las que se hacen cargo quizás de las escuelas de niñas había un método que empleaba la compañía para escolarizar niños y niñas tenían que ser hijos de trabajadores o hijas de trabajadoras entonces esto se da menos en los niños en Nerva había ya un montón de escuelas muchas particulares de la perra gorda para todos los tamaños había muchísimas hay un amigo mío donde estás está por ahí que tiene en mente un libro un libro sobre las escuelas y yo no quería profundizar en el tema porque prefiero que sea él las escuelas de compañía sí porque era mi tema entonces mientras las niñas eran una cuestión distinta las niñas todas las madres querían que se educaran con las monjas y con las monjas nada más que se podían educar las hijas de los obreros pero había muchos industriales había los que tenían una tienda un comercio esto lo otro un tallercito y entonces había había un sistema hay una persona que tenía una niña o un niño pero vamos sobre todo las niñas eran lo más importante y solicitaba a la compañía que le dieran una plaza para su niña la compañía cogía al guardiña de las casas de la zona y le decía investiga a este hacía una pequeña investigación donde anotaban si era un hombre de bien y si tenía posibles también se pone y si el el informe era favorable pues en la agencia lo único que decían que la dirección de la agencia es la que manejaba este tema decía se puede admitir a la niña tal tal hija de tal tal con un con un una cuota de tantos reales al mes así era el tema el padre pagaba los tantos reales al mes y el niño o la niña entraban en la escuela toda la semana hacían los guardas un informe que le venía de la dirección de la gente de la gente que despedían despedían a mucha gente en retinto era un entrar y salir de gente bueno pues si había un hijo de un obrero que estaba en la escuela o una hija y le habían despedido al padre inmediatamente lo comunicaban a la escuela y lo echaban a la calle como las escuelas eran de la compañía financiadas por la compañía pues eso lo hacían ellos tenían esa prerrogativa y eso hay una serie de documentos que ya los veréis ahí que son yo he puesto ejemplo de familiar mío y de varios amigos que me han dicho Antonio tú lo puedes poner donde se ve el procedimiento completo yo no sé hasta cuándo duró el tema este de de pagas si no eres si no eres hijo de otro trabajador o te despido si te he hecho si te han despedido no sé cuándo no sé hasta cuándo ha llegado yo yo me desligué de la escuela de compañía con con doña Rosario y a partir de ahí pues un tema además en lo que los chiquillos no nos preocupábamos pero hubo una etapa de muchos años donde donde era la fórmula ¿no? luego hay 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 un tema que a mí me interesa mucho porque yo me encontré me empecé a encontrar en el siglo 19 me encontré el primer el primer detalle me voy a perdonar pero es que las cifras en 1900 no en 19 no coño sí en 1897 se intenta crear una escuela elemental de enseñanza media privada hay un documento importantísimo en en los archivos ¿qué ocurre? que lo privado no cumplía las reglas que había que cumplir para la enseñanza media no tenía las dimensiones de la escuela no tenía los materiales no tenía los equipos y bueno pues después de darle cien mil vueltas se abandona se abandona el tema ¿no? entonces esta historia se queda parada hasta la segunda república en 1933 la segunda república le concede le concede a Nerva una escuela de enseñanza media la escuela de enseñanza media empieza a funcionar el ayuntamiento hace los gastos de de alquiler de locales de comprar material y todo y empieza a funcionar en 1937 en 1937 el ejército que se sublevó en las partes que ya que ya eran suyas suspende la enseñanza media en todo el territorio que ellos dominaban suspende la enseñanza media porque dice que es el foco es el foco de todo lo de todo lo que ellos se están encontrando en contra ¿no? de las ideas y esto hay que arreglarlo bueno pues en 1938 lo suspende por un año en 1938 el ayuntamiento rápidamente va al gobernador civil a decirle que bueno que ya ha pasado el año y que la escuela hay que abrirla y el gobernador civil le dice pues que la escuela no se abre que la escuela no se abre porque tienen que preparar todos los enseres todos los materiales y todo lo que hay y dárselo al ayuntamiento de Río Tinto porque la escuela se va a abrir en Río Tinto ahí hay una historia ¿no? no quiero ir más allá no ir allá porque luego hay un libro que salga para porque cuando yo llevaba doscientas y pico páginas con el tema de la enseñanza media pues me planteé que era un libro y entonces estaba a punto de terminarse y es una historia muy larga muy larga porque a nosotros nos quitan la escuela en 1954 con la ley ya de educación a Nerva le conceden un instituto de formación profesional pero Río Tinto mueve los hilos y lo que sale en el boletín oficial del estado es se le concede a Nerva guión Río Tinto el instituto de enseñanza media de formación profesional desde el año esto esto va rodando hasta 1954 hasta 1958 en esa época ya estaban los españoles en Río Tinto ya no eran los ingleses claro en aquellos tiempos tú tienes que tener un solar de un mínimo de seis mil metros para construir el colegio más dos o tres mil metros más aparte para las viviendas de los maestros el único solar que había era el Llanor Cine el Llanor Cine el Llanor Cine había había que pedírselo a Río Tinto y Río Tinto le dice que sí, sí sin problema ninguno ni el del Llanor Pilar para eso pero nosotros ahora mismo no podemos firmar escritura y había que escriturar a nombre de a nombre de educación y ciencia era como era tú le entregabas el solar y educación y ciencia construía la escuela con estas ida y venidas se va hasta 1958 donde se pasa el ciclo y educación dice que el ciclo se ha consumado y que la adjudicación de Nerva desaparece a la semana Río Tinto llama a Nerva para firmar las escrituras y al mismo tiempo ya comunica que ya estaba hablando con el Ministerio de Educación largo y tendido y que ellos construyen el instituto laboral en Río Tinto en su terreno y con su dinero así fue el tema y así salió la escuela de Río Tinto Nerva sigue peleando lo digo esto es muy largo Nerva sigue peleando y en 1960 con la nueva ley a Nerva se le concede un colegio adoptado de enseñanza media elemental eso ¿adoptado qué significaba? pues que dependía de un instituto y desde 1960 a 1970 Nerva dependía del instituto de la realidad ahí ya se formó pues una cantidad de chicos poco más pequeños que yo cantidad tremenda los primeros años se empiezan a dar las clases en el ayuntamiento el ayuntamiento era muy pequeño y de ahí se pasa a lo que hemos llamado mi generación el instituto que estábamos hablando a la cañadilla por eso de ahí venía la etapa mía que le llamábamos el instituto de ahí se pasa se pasa hacía falta otro edificio al que habían hecho en el Ventoso con una finalidad laboral rara que no se empleó y que se aprovecha adecuándolo para el instituto y luego por fin en 1990 pues se construye ya el que hoy tenemos 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 el cerro los años pero esto es una historia muy larga con muchas cosas y eso saldrá en un libro nuevo ¿sí? bueno pues no entramos en la huela minera porque la huela minera es la repera ¿no? y bueno iba por ejemplo el tema de la guerra civil es también muy duro y muy largo muy largo es para otra sesión esto todo esto estamos hablando de la segunda parte ¿no? y ahí se habla pues de muchas cosas muchas cosas delicadas pero bueno están en los documentos ¿no? y el tercero el tercero lo que lo que se hace es hacer un seguimiento desde el final de la dictadura todos los pasos voy a leer los pasos todos los pasos de que aquí hay más de la historia del país que de Nerva Nerva encajaba en todo en todo lo que iba pasando pero hay que ir contando esta historia del país para que no se quede ¿no? entonces en 1975 pues el primer gobierno de Arias Navarro en 1976 la ley de la reforma política esta fue importantísima el Torcuato Fernández Miranda había que hacerle un monumento porque fue el que creó esta ley y el que se cargó el franquismo cuando en las cortes se firma esta ley el franquismo se fue a hacer puñetas hay hay muchos documentos que dicen los que estaban firmando en ese momento en su mente estaba que se estaban cargando su propio proyecto es 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 muy interesante ¿no? en 1977 las primeras elecciones eran libres el gobierno Adolfo Suárez eh en al 79 el segundo gobierno de de Suárez la ley de armistía en 1977 los pactos de la Moncloa la constitución las primeras elecciones municipales en las primeras elecciones municipales bueno pues entra todo el movimiento que he podido encontrar de Nerva por gracias a las fotos de 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 Manolo Aragón y a los y a los documentos de de José Zamorano de 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 su época de de su época de 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 corresponsal del diario Huelva ¿no? que bueno son geniales entre los dos me han arreglado me han arreglado esa etapa ¿no? el gobierno que calvo Sotelo el golpe de Estrado entrar a la OTAN la elección al Parlamento a los dos aquí hay una parte importante que es que se estaba peleando por lo que ahora mismo tenemos y entonces yo consideraba que tiene que estar tiene que estar el primer centenario de Villa de Nerva es el final ¿no? el primer centenario de Villa de Nerva bueno pues yo lo que he cogido ha sido documentarme muy bien de todo lo que en las actas capitulares no más que en las actas capitulares en los expedientes que me he podido encontrar en el ayuntamiento partiendo del acta en el que se elige Antonio Ríos Abolaño para gestionar ese año de ese año y organizar todos los actos y cuando me di cuenta que era importantísimo digo no este es el broche de oro y luego pues igual foto de foto de Manolo y y la y la y los reportajes de Zamorano que ha sido fundamental y bueno pues luego hay una serie de anexos donde hay documentos documentos de anexos que son interesantes yo consideraba que los documentos como tales tenían que estar y tal y eso es pasando nada más por encima pues esta historia de estos tres libros ¿no? yo os puedo tener aquí hasta mañana y entonces oye pues muchísimas gracias por vuestra paciencia yo soy muy pesado pero además además me apasiono con con las cosas que son nuestras que son nuestras yo sé que todos los que había aguantado es porque os gusta no porque me gusta a lo mejor hablar a mí sino os gusta el tema que es lo importante que haya interés por estos temas nuestros que no se pierdan que no se pierda así que agradecidísimo a todos gracias Gracias.